esta impresionante grabación que acabamos de ver se registró el día 6 de junio del 2022 sobre un sector de la ciudad de denver en el estado de colorado en los estados unidos un grupo de personas fueron testigos de la presencia en el cielo de diversos objetos en una enorme concentración se trata de uno de los llamados avistamientos masivos debido al gran número de objetos reunidos en un solo momento en el firmamento en los dos minutos de duración de esta breve grabación se puede apreciar dos momentos muy importantes al inicio podemos ver a los objetos luminosos concentrados en una gran formación la cual se mantenía en una posición sobre la ciudad y a las aeronaves que en un momento cruzan cerca del área el segundo momento importante en las imágenes es precisamente el final cuando los objetos comienzan a separarse y se dispersan en diversas direcciones y podemos verlos en una zona del cielo mucho más amplia observe esto con mucha atención esta extraordinaria evidencia nos deja ver como los protocolos de seguridad en esta nación son vulnerables a este tipo de manifestaciones y lo más importante es ver como no se genera ningún tipo de reporte por parte de las agencias de seguridad y en este caso de la administración federal de aviación en los estados unidos quienes deberían de tener conocimiento ante este tipo de avistamientos que involucran a la población civil y el espacio aéreo